¿Cómo cerrar una ventana o una pestaña que está bloqueada en Google Chrome? En este vídeo, vamos a ver cómo hacemos para cerrar una ventana o una pestaña que se quedó bloqueada en nuestro navegador Google Chrome y que no nos permite cerrarla. Podemos ver en el vídeo que las pestañas del navegador se cierran normalmente. Sin embargo, hay una pestaña que no nos permite cerrarla. Está bloqueada. Podemos ver cómo estamos intentando cerrar la pestaña que se encuentra bloqueada, pero no nos deja cerrarla. Está bloqueada. Incluso, si utilizamos el atajo de teclado Control-W para cerrar la pestaña, no nos dejará. Entonces, ¿cómo vamos a poder cerrar esta pestaña que está completamente bloqueada? Para ello, vamos a utilizar el administrador de tareas del navegador Google Chrome. Pero antes, vamos a ver cómo se haría para los casos más extremos donde el navegador se queda completamente bloqueado. En estos casos, utilizaríamos el administrador de tareas de Windows, al cual accedemos haciendo clic en las teclas Control-Alt-Suprimir. Al abrir el administrador de tareas de Windows, hacemos clic en Monitor de Recursos. Al abrir el monitor de recursos, vamos a ir buscando todos los procesos que están relacionados con Chrome. En este caso es Chrome.exe. Por tanto, vamos a tener que cerrar todos los procesos que están relacionados con Chrome. En esta segunda parte del vídeo, vamos a utilizar el administrador de tareas de Google Chrome. Para abrir el administrador de tareas de Google Chrome, vamos a irnos a las tres líneas horizontales que hay, situadas en la parte superior derecha de Chrome. Elegimos Más herramientas administrador de tareas. Y una vez que abrimos el administrador de tareas, debemos buscar el nombre de la pestaña que está bloqueada. El nombre, la URL o algo que pueda identificar la pestaña que está bloqueada. Cuando ya hayamos encontrado la pestaña que está bloqueada, vamos a seleccionarla y hacer clic en Finalizar proceso. Podemos ver que el proceso finalizó correctamente. Y ahora vamos a poder cerrar la pestaña que estaba bloqueada, conservando las otras pestañas que antes teníamos abiertas. Montrante y hacemos clic en Finalizar proceso. Cortamos la pestaña que hace clic en Finalizar proceso. Vamos a ver que el proceso finalizó correctamente. Trejo y Joseph en Finalizar. Gracias.